La noticia de las inundaciones en el sur del Atlántico ya tiene características internacionales. La agencia china Xinhua escribe hoy en su página en Internet Las lluvias que caen en Colombia han dejado 257 personas muertas y cerca de 2 millones de damnificados en 28 de los 32 departamentos que tiene el país, informó el gobierno. El Ministerio del Interior y Justicia emitió un comunicado en el que señaló que en 695 municipios de los 1.100 que tiene Colombia se han reportado 1,97 millones de personas afectadas. Otras cifras señalan que las familias afectadas son 404.000, los muertos ascienden a 257, heridos a 268, 75 desaparecidos, Las viviendas destruidas son 3.000 y las averiadas 303.155, indica la nota. ¿Sabe usted quién escribe esto? Esto lo escribe Juan Jong-Hian. Él está con nosotros aquí en el estudio de Emisor Atlántico. Él es periodista de la agencia de noticias Xinhua, que ha llegado a Barranquilla y ha recorrido el sur del Atlántico para contarle al mundo la dimensión de la tragedia que tenemos en este momento. Y fíjese usted, la agencia Xinhua le está dando todo el despliegue que muchos medios nacionales no le han dado a una tragedia de enormes proporciones en nuestro departamento. Juan, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días. Estoy bien, gracias. Es muy placentero para nosotros tenerte aquí en Barranquilla cubriendo nuestra tragedia. ¿Qué puedes decir de lo que has visto hasta el momento? Bueno, para mí también es un honor estar con ustedes compartiendo las penalidades que ha causado esta tragedia en el departamento de Atlántico. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar nuestra solidaridad con la gente de aquí y cumplir la responsabilidad como un periodista de informar todo lo que está pasando acá para que el mundo entero sepa que aquí lo que está sufriendo aquí la gente y que llegue lo más pronto posible la ayuda exterior, ¿no? Ya. ¿Tú estás residenciado en Bogotá, en algún país de América Latina o vienes directamente de China a cubrir la información? Bueno, yo soy periodista que viajo por países latinoamericanos, pero ahora yo trabajo en Colombia, en Bogotá. Tenemos una oficina en Bogotá. Ya. ¿Y tú cubres toda América Latina? Sí. Y también, especialmente Colombia, ese es mi mayor enfoque actualmente. Ya. ¿Y tú ves que las cosas se están organizando allá en el sur del Atlántico? Entiendo que estuviste por allá, has visitado toda la zona. ¿Cómo ves la organización de todo este desastre que ha causado el rompimiento del canal del dique? Yo, por los dos días en que estábamos viajando por esa zona afectada, yo pienso que hay muchas personas que están ayudando a los damnificados, pero por mi impresión personal es que todavía falta algo de organización, porque los damnificados se encuentran dispersos, pasan día y noche en la carretera y no tienen poca comida, se están quejando. Hay personas que no quieren irse, aunque ya están llegando mayores riesgos con la lluvia. Yo pienso que se deben darles ayuda en la medida de lo posible para que salgan. Ahora ya no es una cuestión de negociar si quieren ir o no, porque hay que ser responsable con todos, todos. Ya, y dime una cosa, ¿qué poblaciones visitaste? Visitamos el canal del dique, ese tramo destruido, el pueblo de Santa Lucía y Suán y Candelaria y todos los pueblos afectados a lo largo de esa carretera que llega al dique, al río Magdalena. En China se producen muchas inundaciones también, sobre todo en la época de invierno. Bueno, ustedes tienen un fenómeno natural que se prolonga por mucho tiempo, el monzón, creo que lo llaman, no sé si en la parte de China o en el sudeste asiático, zonas como Vietnam, Tailandia. ¿Tú habías visto algo parecido a esto? Sí, claro. Sabes que el río Magdalena es como el río Yangtze de China. China es uno de los países más afectados cada año por las inundaciones. Justamente en este año China sufrió primeramente una sequía de largos meses y luego vinieron graves inundaciones. Igual nos ha pasado a nosotros. Incluso es más grave que acá lo que está pasando. Mira, yo acabo de venir de China. Yo estuve hace poquito en Shanghái y estuve también en Guangzhou. Y lo que más me llamó la atención, por ejemplo, de Guangzhou, del río de las Perlas, que es el río que circunda la zona de Guangzhou, es que el río está completamente canalizado. O sea, todo el río está canalizado. O sea, si pasa algo es una gran creciente y un desbordamiento, pero no hay un rompimiento del dique o una cosa parecida. O sea, ustedes están más preparados para atender estas emergencias, me parece a mí. Usted tiene razón, porque China es un país donde se producen cada año muchos desastres y inundaciones. Por eso el gobierno presta mucha atención a la inversión en la construcción de tiques, de protección. Por ejemplo, usted, el río de la Perla, de la Perla. Yo pienso que hay que poner dinero para mejorar, reforzar los tiques. Para información de los oyentes de Emisor Atlántico, el río de las Perlas es un río tan grande como el río Magdalena. En cuanto a las dimensiones de anchura, de caudal, es idéntico, pero está canalizado. Ustedes saben lo que es canalizar. Creo que tiene como 7.000 o 8.000 kilómetros el río de las Perlas. 8.000 kilómetros tiene una dimensión más o menos como la del río Magdalena, pero está canalizado. O sea, no hay posibilidad de que se rompa el río de las Perlas en una población. Lo que puede haber es un fuerte invierno y el desbordamiento del río, pero no rompimiento de un dique o de una estructura, porque todo eso está reforzado. Así que quedamos muy impresionados con China. Yo estuve en China, en Beijing, en tu ciudad. Él es de Beijing hace como 10 años. Y he vuelto ahorita hace dos meses y Shanghai me pareció una cosa fuera de un Nueva York muy moderno. Esa es la comparación que yo le hago. Y me gustó mucho Guangzhou, que es la tercera ciudad de China, porque es muy moderna, muy bonita, con muy buenas carreteras. Además, se estaban preparando para las Olimpiadas Asiáticas, ¿no? Sí, sí. ¿Está progresando mucho China? Sí, claro. ¿Tú eres de la idea de que está progresando mucho en los centros urbanos y no mucho en las zonas rurales? Eh, perdón. Te hago la pregunta de nuevo. ¿China está progresando mucho en los centros urbanos, en las ciudades, pero no así en las zonas rurales? ¿En los pueblos? Sí, claro, en el campo, sí. ¿Progresa o no progresa en la zona rural? Progresa, yo pienso que progresa. ¿Está progresando? Está progresando, incluso en el campo. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta política. Sí. ¿Política? Ok. ¿No te ocasiona problema o sí te ocasiona problema? Ok. ¿Te ocasiona problema la pregunta política? No, no, no. No, para nada. Sí, para nada. Bueno, yo hablé con mucha libertad con los chinos allá en Beijing, en Shanghái. Ellos no tienen ningún problema. Sí. Soy admirador de un gran personaje de tu país. Ajá. Un señor bajito, chiquitico, que se llamaba Deng Xiaoping. Ah, sí. Sí. Lo admiro profundamente. Sí, sí, claro. Creo que es el padre de la nueva China. ¿Tú nos podrías hablar algo de Deng Xiaoping? Yo pienso que es el líder, Deng Xiaoping es un líder muy importante en el desarrollo de China. Fue quien planteó la apertura económica y política al mundo exterior de China. Yo pienso que es un personaje admirado y querido por los chinos, porque los progresos que ha obtenido China, yo pienso que debe ser atribuido a él en gran medida, en gran medida. Y otra pregunta política. Sí, ok. Si a ti te tienen que poner a escoger. Sí. Entre Mao Zedong como el gran líder de China, o Deng Xiaoping, ¿a quién eliges tú? Bueno, yo pienso que son dos líderes igualmente importantes, queridos por los chinos, porque fue Mao Zedong quien fundó la república y llevó a los chinos pasando los primeros años de la fundación de la república. Pero China tuvo unos problemas en los primeros años de su fundación, pero fue el líder Deng Xiaoping quien prestó más atención al desarrollo económico. Y en China ahora se aplica un sistema económico mixto, no mixto, no, de economía, de mercado, como el mercado. Por eso la prosperidad de China. Yo pienso que debemos dar gracias al señor Deng Xiaoping, pero el Mao yo pienso que es un líder también importante para nosotros. Bueno, ¿en cuánto tiempo China va a pasar a los Estados Unidos como potencia mundial? Bueno, hay diferentes versiones en las que cada persona tiene su propia opinión, no soy economista, pero yo pienso que no será largo tiempo, ¿no? ¿En poco tiempo? Sí. Mira, yo le preguntaba al alcalde de Beijing, le preguntaba al alcalde, no, al alcalde de Shanghai, le decía, ¿en cuánto tiempo ustedes creen que van a pasar a los Estados Unidos en el primer lugar como la nación más poderosa del mundo? Y me dice, nosotros estamos preocupados por superarnos a nosotros mismos. Esa fue la respuesta del alcalde de Shanghai. Sí, claro. Estamos más preocupados por superarnos a nosotros mismos. Yo pienso que China ahora ya su economía no funciona muy bien y se desarrolla con rapidez. Pero debemos saber que China todavía es un país que tiene muchos problemas sociales. También tiene muchos, una gran población de pobres y el PIB por persona todavía es pequeño. No solo hablamos de una economía de magnitud similar a la de japonés, a los Estados Unidos. Y hablamos de si algún día China puede superar a Estados Unidos en la mayoría de la economía. Pero debemos ver que en Estados Unidos solo tiene más o menos... 350. 300, ¿no? 350 millones de habitantes. Sí, habitantes. En China, 1,300. Sí, sí. Millones de personas. Aquí una torta se reparte en tantas personas, entonces cada una... Mira, mi querido Juan, me decía una persona en China, me decía, las comparaciones son odiosas. No se puede comparar la economía de los Estados Unidos con la China porque es muy difícil manejar un país tan grande como China. Y el único sistema que puede funcionar en un país como China es el que en este momento tiene el país. Yo pienso que sí. China es un país oriental que tiene su propia cultura, tiene miles de años, tiene su mentalidad, su cultura. Yo pienso que China es muy grande, tiene una población. Yo pienso que cada país puede aplicar un sistema que le convenga, le convenga. Respetamos las autoridades, aquí se aplica una disciplina, un control de disciplina. Entonces yo pienso que para, como dice usted, para manejar un país tan grande, ¿no? Hay que aplicar, escoger un camino que le convenga. Sí. Seguramente. Bueno, Juan, ¿no has podido sobrevolar la zona del desastre todavía? Todavía no. Todavía no. Estamos caminando. Bueno, te vamos a conseguir el sobrevuelo para hoy, ¿oíste? Te vamos a conseguir el sobrevuelo para hoy. Vamos a llamar enseguida. Hoy creo que hay un helicóptero dispuesto para hacer sobrevuelo. Él quiere hacer un sobrevuelo sobre la zona del desastre. Y vamos a hablar con las autoridades de la gobernación para que se le permita a los amigos de la agencia Xinhua poder hacer el sobrevuelo y mostrarle al mundo la magnitud de nuestra tragedia. Juan, un placer enorme tenerte aquí en Emisor Atlántico. Bienvenido a nuestra ciudad. Somos grandes admiradores de tu pueblo, de tu cultura, de tus ciudades, de todo lo que pudimos ver en China, donde, entre otras cosas, nos atendieron a las mil maravillas. Siéntete como en tu casa. Muchas gracias. Esperamos que pase lo más pronto posible esa tragedia. Y aquí las personas hasta acá pasen una Navidad tranquilamente y con seguridad. Eso es lo que esperamos todos. Juan Xion Yan, periodista de la agencia de noticias Xinhua, está trabajando aquí en el sur del Atlántico mostrándole al mundo la tragedia que tiene nuestro departamento. Imagínese usted, Xinhua le cuenta al mundo lo que pasa en el sur del Atlántico, pero hay medios nacionales que de pronto nos dan una columnita. Ya volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.